Hola, soy Octavo, el técnico arcano y esto es Jack Davos Y quiero decirte que recientemente publiqué en Ichio mi nuevo minijuego Carlos Dutti y la guayaba del tiempo El cual fue creado para competir en una Game Jam Y no solo eso, sino que también se trae a la realidad este comentario de Misa Sinfonía Misa, si existiese la posibilidad de crear tu propio videojuego de que lo desarrollarlas ¿Qué? ¿De qué haría un videojuego? Eso es raro, yo ya tengo un videojuego De hecho es un clásico, tiene muy buenas puntuaciones Se llama Carlos Dutti y la guayaba del tiempo Es un clásico, es más, aquí va un gameplay Ahora sabiendo esto, ¿qué esperas? Ve a jugarlo y dile a misa que Carlos Dutti y la guayaba del tiempo ya es toda una realidad Gracias por tu atención y nos vemos luego